Bueno, pues seguimos aquí por Colonia, por Alemania y una vez más, como estaréis viendo el maldito título, lo que vamos a hacer es un vídeo yendo a uno de los restaurantes peores valorados o con peores reseñas y nada, a ver qué tal se come, dar nuestra opinión, vamos a mirar un poquito por el centro, vamos a ir de restaurante a restaurante, ver qué valoración tiene y la que menos estrellas de 5 tenga o peores valorados. ¿Te has quedado a gusto? ¿Qué? Pues pasar por atrás. Bueno, en la que peor valoración tenga, cenaremos ahí y nada, algo que añadir. Nuestro Instagram, pues en la descripción como siempre. Bueno, pues acabamos de llegar como al primer restaurante que nos ha llevado la aplicación, tenía como 2,6 estrellas o algo así, pero lo he quitado porque creo que veáis que bueno, está la terraza bastante gente y por dentro también está petado ya, o sea, aquí cenan bastante prontito y simplemente lo queríamos ver, que a lo mejor luego igual nos podemos pasar, pues sí. Pero vamos a seguir mirando, poco a poco aquí por la ciudad de Colombia y el puto viento. Vamos a seguir probando. Ostras, que no, tranquilos, que no pasamos de largo, simplemente he puesto la cámara para hacer esa toma y grabar esta parte. Para comentar que, bueno, tengo un Ferrari ahí, de lleno. Miradlo, miradlo. Ahí lo veis, ¿no? Pero eso, la cámara así mal puesta, quería comentar, nada, que se nos está haciendo bastante tarde, se nos hace ya de noche. Hemos visto que tenemos un dominos por aquí porque nos mandaba a localizaciones bastante shit. Deja de jugar con las palomas que me despistas. Y sitios que eran encima bastante caros, o sea, mal valorados, pero caros. No sé si la gente valoraba mal porque estaban caros o qué hostia. Así que ya mañana, más cerca del hotel o lo que sea, veamos si tenemos algo cerca, mismamente para desayunar, alguna cafetería, algún restaurante normalillo. Pero lo que no queremos, lo que no queremos, seguramente. Así que ya miramos por ahí porque no sé qué es lo que iba a comentar antes que eso. Pero nada, flash así a mañana. Pues al final me da que el vídeo no va a ser en Colonia. Nos hemos venido hasta Dusseldorf, que nunca he sabido decir bien el nombre y es muy sencillo ahora que lo digo bien. Y uno de los restaurantes mal valorados, mal valorados, he dicho bien, es este restaurante asiático. Que no es que esté mal valorado, o sea, tiene buenas valoraciones, pero las malas básicamente dicen que la comida está muy seca. En plan de precios está de puta madre, pero la mayoría se queja tanto del servicio como de eso, de la comida, como que es recalentada o... Pero bueno, os voy a enseñar un poquito la carta, ¿vale? Lo que vamos a pillarnos a simple vista. Hola Íñigo, ¿qué tal? Y estamos viendo de precios, se ve barato, se ve bien. Yo he visto esto, que al parecer es pato y imagino que algún fideíto de esto japonés o chino, ya no sé ni lo que es este restaurante. Luego tenemos ahí, pues, diferente... Ojo, tú, tú, mira. Ya, lo es la vida. Menú y bebida. Tiene buena pinta, gente, no hay mucha. Pero bueno, vamos a comer algo diferente a lo que hemos estado comiendo hasta ahora. Y eso, pues dentro a ver si me dejan grabar o puedo sacar un poquito la cámara. Ya estamos dentro, un restaurante bastante calladito todo. Sí, mucho respeto aquí. No hay música, no hay nada, pero es bonito. Es bonito el sitio, no voy a decir que no. Es cómodo, tenemos asientos en plan sillón. A ver qué tal se come, ya hemos pedido lo que os hemos enseñado. A ver qué tal está. ¿Qué esperanzas tienes tú después de haber visto las reseñas? Pocas. Pocas, pocas. Ha dicho que no le llaman mucho a esta comida, pero bueno, a ver qué tal. Pues ya llevan la comida. En sí son platarros, aunque no me parezca ahí en cámara. Esto es el pato y sí que tiene pinta de estar reseco. Está más seco. Ahí está el plato de liño, que son calamares. ¿Están buenos? Sí. Y luego el arroz, pues, arroz blanco normal. No sabemos si comida estaba hecha ya de hace tiempo o qué. No han tardado nada. ¿Cinco minutos? Este tiene que estar mal. Yo voy a comer con el mano, pero está calentito. Así que no, vamos a... No sabe nada. Vamos a comer. ¿El qué? El arroz no sabe nada. Según yo, y nada, pues, a ver qué se comenta. Se me va a ver un poco a contraluz. Un poco solo. No está malo, no está malo, pero tiene sus verduritas que no me goza. Y el pato. Efectivamente, el pato está seco de cojones. Menos mal que no nos entiende. Opinión tú del pato. El sabor está bien. Sí, tiene buen sabor, pero... Voy a probar los calamares de Íñigo. Un poco con salsita, ¿eh? Con salsa. Queda mucho mejor. El sabor está bueno. Es dulce. Pues nada. ¿Y el arroz? El arrocito blanco. Está súper pegado. Está muy pegado. Buah. Ni que fuéramos críos de comida aquí nosotros. Pero nada, vamos a comer y nos vemos fuera. Pues nada, ya habéis visto la comida. Ya lo siento no haber podido grabar tan bien. Perdonarme también los pelos. Vaya locura. Si vais a mi Instagram tendréis las fotos en las que se me van a ver estos putos pelos de loco. Pero nada, la comida ha estado bastante bien. Íñigo, bueno, está... No sé si se le ve. No sé si se le ve, la verdad. Creo que no. Pero bueno, hemos estado echando unas fotillos. Un Audi R8 pasa hoy por aquí. No sé qué pasa en todos los vídeos. Pasa también un camaro. Bastante show. ¿Lo escucharéis, no? ¿Eh? Vaya cochecitos. Vaya cochecitos. Y eso. Yo de valoración de cinco estrellitas le voy a dar un tres. No me han gustado mucho los fideos. Sin embargo, el pato estaba seco. La comida de Íñigo sí que estaba bastante mejor. Pensaba que era la bocina de un coche, tú. Pelea, pelea. Crúzale la cara a ese. Pa' tu madarica tuya hoy. Pues nada, eso. Tú que le das a la comida del uno al cinco. Estaba bacano. Estaba bacano. Pero eso, lo mío, pues no he tenido suerte. Y no sé, las valoraciones ya os digo, eran o muy buenas o muy malas. Yo le voy a dar pues lo que no se ha dado. A ver, estaba seco pero con la salsita esa que echaban. Y la bebida te daban gratis por el plato que cogieras. Así que de puta madre. Nada, lo dicho. Instagram es en la descripción. Suscribiros si no lo estáis. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Y nos vemos pronto. Chao.